Gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? Bueno, pues a mí me toca hablar de fabricación digital un poco, que digamos que es el tema que por amplitud igual escapa de sectores específicos, como educación, como el mundo editorial, y que abre unas puertas, pues que la verdad es que está guay hablar así, porque verdaderamente estamos como en un momento donde en las siguientes dos décadas realmente podemos vislumbrar modos de producción sostenibles que afectan al mundo material. Y en ese sentido nos estamos jugando un poco como el tipo de cultura material y de modelo de habitar el mundo que queremos realizar. Para eso igual lo que haría sería reinterpretar una especie de cuento mítico, que es el cuento de Richard Salman con la impresora, cuando compró la impresora, y lo cuento yo, en la perspectiva de lo que sería aplicado a la fabricación digital. Un día compré una impresora, esa impresora se rompió una de sus piezas, un engranaje, y llamé a HP y le dije, oye, quiero comprar una impresora que quiero modificar o arreglar esa parte. Y me dijeron, mira, es que nuestro modelo es insostenible, queremos vender otra impresora, no hacemos piezas y si las hacemos te van a costar más que la propia impresora. Entonces pensé, pues estaría muy bien que hubiera un grupo de gente que hubiera hecho máquinas con las que yo con cosas muy sencillas pudiera hacerme piezas y que hubiera además una comunidad que estuviera haciendo o diseñando partes de estas máquinas de productos de consumo diario para ponerlas y compartirlas con los demás y que yo pudiera, directamente cuando me falla la impresora, ir a una web, ver un repositorio, bajarme esa pieza que necesito, tener una pequeña máquina en casa que me permite meter un poco de plástico e imprimir ese engranaje y arreglarlo. Evidentemente eso supone una cuestión de tiempo y ponerse a hacer todo ese proyecto es bastante trabajoso. Pero afortunadamente, pues desde hace 30 años hay gente que ha inventado el software libre, que ha trabajado en comunidad, que ha creado maneras de trabajo y de compartir que han permitido el desarrollo de proyectos globales. Y de esto que estamos hablando, pues no es algo tan raro. Estamos hablando de que esta tecnología de fabricar cosas que en los años, hace 40 años ya existía, no es una tecnología especialmente, sí cara, pero no muy sofisticada, ha entrado en el mundo de lo personal o de lo digital, ¿no? Hoy de la casa. Se trata de máquinas que tienen un coste aproximado de unos mil euros, que están construidas desde una perspectiva comunitaria, son proyectos que se abordan desde la propia comunidad que quiere o se plantea la decisión de construir o de una alternativa muchísimo más barata, que utilizan productos muy sencillos como el plástico ABS o plásticos que vienen del maíz o que son biodegradables y que en pasos incipientes están realmente abriendo un nuevo tipo de perspectivas a lo que podría ser como los modelos de producción industrial, seriados, el de la fábrica, que tiene otras características completamente diferentes, es un cambio de paradigma. Una pieza es mucho más barata de hacer, pero un millón de piezas más o menos también tiene el mismo precio. O sea, no, por hacerlas, producirlas en masa tampoco es que baje demasiado, pero sí que permite una adaptación a lo personal, a lo que bajo el prisma un poco de la cultura libre permite imaginar otros mundos completamente diferentes. La técnica es muy sencilla, aquí, bueno, simplemente ese plástico se calienta y como en una manga pastelera, va echando la nata por encima, que se va quedando fría y produce objetos. Claro, en realidad, de lo que estamos hablando es que toda esta tecnología, que sí que podría existir hace 50 años en las fábricas, llega, se introduce en las casas y se introduce después de que existe Internet y existe la cultura libre. Entonces, es precisamente lo que le permite eclosionar. O sea, desde el hecho de lo que estamos hablando es de una comunidad, una comunidad que se descubre con valores de makers, de hacedores, de gente que decide transformar el mundo en su capacidad de hacer, ¿no?, de producir. Es decir, de repente un ingeniero puede cambiar el mundo. O sea, o determinada gente que desde una perspectiva industrial no tenía una comunidad con la que tener unos valores transformadores o los había perdido en los últimos años, descubre una manera de ligarse y además de colaborar con otros profesionales y otra gente que realmente quiere construir cosas. Esa comunidad enseguida se involucra en crear proyectos operativos. Cuando digo operativos, no sabía cómo llamarlo, pero cuando hablamos de un programa, un programa permite hacer cosas. La comunidad lo primero que se da cuenta es que necesita crear máquinas. Crear máquinas les va a permitir crear cosas. Entonces, por un lado hay proyectos que van en una vía de construir maquinaria y otra de crear conocimiento compartido, grandes repositorios de objetos o de cosas. Y por otro lado aparece la noción automáticamente de hardware libre, que ya se venía trabajando, y que necesita además ser fijada para poder entender y poder desarrollar un marco común donde trabajar. Entonces, en relación a la identidad de la comunidad, es una identidad que tiene un proyecto global que es maximalista, que es, bueno, vamos a hacer todo, tal cual. Es un tipo de ética que ya no es la hacker, es la maker de, bueno, pues hagamos todo. Ya está, es sencillo, está guay. Luego, por otro lado, aparecen las primeras máquinas, que el proyecto REPRAV igual es el más ejemplificante, que es la primera máquina de impresión 3D, aunque directamente se está pasando a otros modelos para seguir construyendo otro tipo de máquinas, es decir, desarrollar toda la familia de productos, desde CNC, fresadoras, toda una serie de máquinas técnicas que van a permitir producir luego las cosas. Y por la otra vía tenemos el tema de crear repositorios digitales de cosas, de objetos, crear proyectos en los que poder desbancar a IKEA como el primer socio del mundo, ¿no? Microsoft lo fue en los 80, el tío más rico del mundo era Bill Gates, el de IKEA, o sea, el director de IKEA, ahora es una de las fortunas del mundo. Entonces, ese paso, poder realmente darle la vuelta y crear esos espacios de, como Pirate B, que tiene su sección también de cosas imprimibles, lo llama fisibles, ¿no? De archivos digitales que tienen la capacidad de hacerse físicos. Entonces, en la medida en la que podamos construir toda una serie de repositorios o crear una Wikipedia de las cosas, tendremos la capacidad después de poder vivir fuera de un mundo que nos va a venir abogado por la propiedad industrial y por un montón de cosas que nos pueden cerrar. Y por otro, la definición de hardware abierto o hardware de fuentes abiertas, que difiere un poco de la del software, porque en el software es más, digamos que es más sencillo definirlo, porque estamos hablando de bits, pero en el mundo del hardware, en realidad la definición de hardware abierto es un conjunto de normas, porque algunas de las cuales pueden corresponder al producto físico, otras tienen que ver con cómo se documenta para poder reproducir industrialmente y otras también tienen que ver con los propios modos de fabricación. Entonces, es un conjunto que realmente la definición de hardware abierto, la primera, de alguna manera consensuada por la Open Source Hardware Foundation, se ha hecho esta primavera y es la base para poder, yo creo, que empezar a hablar de lo mismo, porque lo que ha pasado durante un cierto tiempo, ahora ya empieza a haber un cierto consenso sobre el que poder definir un proyecto como hardware abierto realmente o no. Quizás el ejemplo sobre sostenibilidad más de manual que puede haber ahora en el mundo de los makers, de los hacedores, es el Global Village Construction Set, que es la Open Source Ecology, una fundación americana, se ha propuesto hacer las 40 máquinas básicas que permiten el desarrollo de la humanidad, documentarlas todas en hardware libre, o sea, hacerlas bien documentadas y empezando... Perdona, José, solo una cosa, que vas muy rápido y Nuria está sufriendo mucho para la traducción al inglés. No, tienes un poquito de... tres minutos. Tres minutos, vale. Un poquito más despacio. Vale. El Global Village Construction Set se propone producir primero generadores, impresoras, seguir con el tractor, seguir con la panificadora, seguir con la compactadora de ladrillos y terminar en autobuses, trolebuses y, bueno, es un programa que además funciona como funciona el Civilization. Si tú haces primero el generador y la impresora 3D, puedes hacer el tractor y con el tractor luego puedes hacer la siguiente. Han documentado ya ocho prototipos este año y han sacado un DVD. La idea es producirlos a una octava parte del valor que tiene comercial, tener siempre una capacidad, como hemos visto, que no he entrado en detalle, en la idea de hardware abierto, ser capaces de que el mantenimiento pueda ser local y la producción también, con lo que eso abre unas vías de transferencia de conocimiento y tecnológica a nivel mundial, pero de verdad. Y, bueno, actualmente, sobre un proyecto que tampoco estaba pensado para tener un modelo sostenible a nivel de ingresos económicos, sino generar un propio ecosistema, los propios creadores del proyecto están recibiendo ya ofertas de producción en serie de tractores y de una serie de pedidos que les están haciendo plantearse cómo poder dar respuesta a ellos mismos, sin haber sido la idea original, a toda la demanda que está surgiendo. Entonces, de lo que estamos hablando, bueno, pues Jeremy Rifkin o otra gente teoriza y habla de la tercera revolución industrial o de que pone a la fabricación digital con Internet y con otra serie de cosas como uno de los elementos, pero sí que de verdad la fabricación digital abre un nuevo campo donde ciertas nociones que tenemos, como todo el tema de la logística, de los productos que nos rodean, la obsolescencia programada, también el desplazamiento de las fuerzas productivas y la deslocalización por el mundo para producir en masa, entran en crisis. Y esta entrada en crisis, bueno, puede abrir unas perspectivas como muy saludables, ¿no?, desde la perspectiva de la cultura libre para cómo construir el mundo. Quería anotar solo cuatro puntos donde estas aperturas o estas posibilidades se van a encontrar, o esta economía de la abundancia se va a encontrar con todos los lobbies industriales que van a reaccionar de alguna manera para… y donde se van a producir las fricciones en los próximos años. El primero evidente es el de la propiedad industrial, ¿no? El mundo de la propiedad industrial está basado sobre la producción en masa y ha generado toda una legislación de propiedad industrial que no está adaptada para nada a este nuevo marco. De alguna manera, las primeras preguntas que te puedes hacer son… Vale, entonces, si me bajo una pieza de una lavadora y me la imprimo en casa, ¿puedo hacer uso privado?, ¿no? Pues sí, sí que puede ser, según la legislación actual. Y si es de un diseñador, pues también. O sea, una… porque por ahora los diseñadores no cobran canon y afortunadamente no existe una cosa como el canon. Sí que a nivel de patentes, si subo un producto puede haber algún problema, pero estamos otra vez en lo mismo, que es que las patentes o la propiedad industrial está basadas en un concepto de territorialidad. Entonces, evidentemente, ese concepto va a entrar en crisis y cualquier intento de legislación va a tener problemas porque no va a poder abarcar para nada. O sea, controlar cómo entran ocho millones de televisores en España, entran en buques y solo por cuatro barcos, ¿no? O sea, por cuatro puertos. O sea, no hay mucha capacidad, pero esa es la lógica en la que está un poco pensado, ¿no? La comercialización industrial, la fabricación digital rompe completamente ese paradigma. También el tema de los cercamientos. Estamos hablando de que es una… que se está trabajando y construyendo desde el Procomún y las tentaciones de cerrar proyectos por usos industriales pueden ser bastante claras. El más claro ejemplo, como la MakerBot, que era la impresora estrella o el proyecto estrella de impresoras 3D en hardware abierto, hace dos meses ha dicho que sus siguientes modelos ya no van a ser de hardware abierto. Ha entrado un mundo de… o sea, unos inversores privados que han puesto 10 millones de dólares y han dicho, uy, esto del hardware abierto que todo el mundo pueda copiar es un problema. Han tomado, digamos, el control de la compañía y de repente han dejado de espaldas a la comunidad, ¿no? Cómo la comunidad es capaz de trabajar con estos cercamientos o estas patentes, ¿no? En una investigación en comunidad donde nos proponemos hacer una máquina, ¿qué pasa si alguien patenta una de las partes? Como ha pasado también con MakerBot. Y cómo reacciona. El ámbito de la seguridad, que es igual que es un ámbito más circunstancial, pero que puede generar polémica y es que estamos hablando de que podemos producir cosas. cosas como que en un principio en el debate de la propiedad intelectual se suele utilizar el argumento de un cuchillo no es un delito, o sea, un arma no… o sea, un cuchillo no puede ser ilegal. Evidentemente, una llave de unas… de una… sí, de las esposas o una pistola o un fusil de asalto hecho con impresoras 3D no tiene por qué ser ilegal, pero sí que puede servir en un momento de legislación para criminalizar, igual que se están utilizando las descargas ilegales, ¿no? Decían, no te descargarías un coche, ¿no? No robarías, ahora descargarías. Yo bude en el anuncio. Pues eso es eso. Ahora te podrías descargar un coche o descargar un arma. Y, evidentemente, no es tanto sería un problema porque un tema de criminalización, sino también para el tema de los repositorios que albergan estos datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta llave, que es la que activa los misiles Stinger rusos, los misiles de medio alcance, está alojada en un sitio y el ejército… o sea, y los rusos dicen, oye, que tenemos que quitarla. Igual para los repositorios sí podría ser un problema, a un nivel de estar exportando materiales que pueden, bueno, atentar contra… Y luego el último ámbito, que igual es un poco más de ciencia ficción, pero que lo veremos, que sería el ámbito de las patentes de vida. Ya se están imprimiendo partes de riñón funcionales con esta misma técnica de impresoras de 1.200 euros, modificadas. Y vamos hacia un tema de la impresión un poco de química, de drogas, de toda la farmacia. Es decir, de pensar un poco como en la película de Relozo al Futuro, cuando metía un plátano en el coche y un poco de basura, meter componentes fundamentales, muy sencillos, y poder imprimir, de alguna manera, medicamentos, incluso adaptados a nuestro ADN, a nuestras características genéticas. Ya se han conseguido hacer las primeras reacciones y el proyecto de Glasgow, que es pionero ahora mismo, se plantea hacer ibuprofeno en dos o tres años. Es decir, esto cambiaría también el mundo totalmente de las farmacéuticas, porque las farmacéuticas pasarían a vender casi ideas, o pasar un poco a las fórmulas magistrales, otra vez, y no sé cómo reaccionarían en ese ámbito. Y también cambiaría el mundo de las drogas, sería un nuevo amanecer para la investigación de drogas, que haría ilegal cualquier legislación de drogas, porque si la puedes imprimir en casa y además personalizada, habría realmente un campo experimental muy amateur del mundo que también estaría interesante y que puede ser. Pero de lo que estamos hablando es que estamos, de aquí a dos décadas, estamos en el momento de la guerra de las cosas, donde el Procomún y los proyectos basados un poco en la economía de la abundancia, o en la idea de la abundancia, se van a encontrar con los grandes lobbies industriales, que esto sí que ya es, como es el sector secundario, estamos hablando ya realmente de fuerzas que son las últimas que tienen que llegar a esas transformaciones de la cadena de valor, y que yo creo que es el momento ahora donde la comunidad y los makers y la gente que está ahora mismo haciendo cosas tienen que salir un poco a la sociedad, concienciar un poco a la sociedad sobre el valor y la importancia que tiene ahora mismo, porque cuando el legislador comience a legislar, si esperamos a ese momento, cuando los grandes lobbies hayan llegado y hayan ya intentado cerrar y dejar ese marco, nos vamos a perder unas oportunidades que actualmente ya tenemos y que tenemos que defender. Y sería... Y bueno, el texto, las referencias, muchas de las referencias están ahí en ese link, así que... Gracias, muy interesante. Tal vez me gustaría, me parece que es un tema fascinante, pero también me gustaría tal vez dar un poco de marco, un poco de ser el abogado del diablo, digamos. Que tal vez, creo que la gente que está muy interesada en makers y la tecnología, y a veces nos olvidamos que todavía el costo es bastante prohibitivo para gente que lo quiere hacer de forma amateur. He estado hablando de esto en Costa Rica en unas clases y la gente todavía lo piensa como cuestiones de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, a veces, tal vez, todo el entusiasmo y todas las ideas se deberían ver bajo ese prisma que todavía esto para países en desarrollo es completamente ciencia ficción por el costo que conlleva, ¿verdad? Pero es interesantísimo. Muchas gracias. Estoy de acuerdo que hay una cierta aura de pensamiento positivo y fetichización, así, de la tecnología con toda la fabricación digital, porque, evidentemente, es una tecnología que, a un nivel práctico, todavía está dando los primeros pasos. Se necesita muchísima investigación en materiales y reducción de costos, pero sí que… y que a la vez tiene sus propias reglas. Es decir, la fabricación digital, cuando haces diez productos, o sea, haces diez cosas, es algo que a nivel de prototipo funciona, pero para hacer un millón el mejor sistema es el sistema industrial de producción en masa y es lo que abarata costes. Es decir, no es algo que vaya a sustituir, de alguna manera, esa historia, sino que en determinados campos, y sobre todo el campo del prototipado, de lo propio, de la falta de logística o distribución, ahí sí que yo creo que tiene un factor fundamental. Hola. Yo quisiera saber si en algún sitio en esta guerra de las cosas, que anuncias, que me he interesado mucho, se está reclamando el derecho al recambio. Yo creo que todos los fabricantes que discontinuan una pieza deberían liberar el diseño de la pieza de manera que en vez de tirar todo el aparato pudieras fabricártela y reciclar y luchar. Sí, precisamente es la suelecencia programada y los últimos cuarenta años de logística, de producto llevan a cambiar el producto y lo que está surgiendo es una necesidad y proyectos de crear máquinas completamente replicables donde las piezas no tengas que comprarlas ni pedirlas a China. Si no podrás hacer… Hace dos semanas ha salido el primer sintetizador cuyas piezas, todas sus piezas, la empresa ha decidido no tener… Dar ese servicio de postventa y directamente dejarlas para que la gente las imprima. Esos modelos se van a reproducir cada vez más porque a las propias industrias les interesa no encarrarse de un servicio de postventa, poder delegar en otros que lo hagan. Un momento, no te vayas. A ver, igual la hora sería muy largo y quizás no te puedes extender en contarlo, pero mientras estamos hablando de piezas o máquinas no tengo ningún problema en entenderlo. Cuando ya pasamos a un plano más de estructura química, biología, como la parte que contabas al final, es donde me pierdo un montón porque no solo importa la forma para poder imprimirla en 3D de cualquier cosa, sino son los materiales, ¿no? Es de qué está hecho. Entonces es donde no puedo entender de ninguna manera cómo funciona esto. Yo tampoco. Vale. Me leo los papers en inglés y digo, ah, sí, hacen nanostructuras que imprimen y que las usan como soporte y tal. Me lo creo. O sea, yo creo que, no, es del ego en la gente que está investigando y en la comunidad que ellos tienen la capacidad de... Es porque entro en bucle, porque pienso en lo del ibuprofeno y pienso, a ver, si tienes las moléculas para conseguir meterlas en 3D y hacer el ibuprofeno, es que ya tienes el ibuprofeno antes. Entonces es lo que no... Vale, si puedes hasta aquí ya no tengo más preguntas. Vale. Venga. Vamos a hacer una pausa muy breve. Los lavabos están allá y la segregación para fumar es por esa...